Por un lado, con su cancha mirando, los bebés no tienen pie Aquí estoy listo y bien pilas para calarme, con el equipo y la etiqueta de los ángeles Con una orden sobrevasta para activar que siempre me miran pendiente y un lado de chavalón 0-1-0-2, con la cancha todo el tiempo y por delante